¿Qué es el tarjetón de la gran consulta por Colombia? Eso es un atropello a la democracia y exigimos que la registraduría tome cartas inmediatas en el asunto e investigue esta anomalía. Es un tema de la mayor gravedad y no podemos esperar a llorar sobre la leche derramada. Son las doce y media del día, faltan más de cuatro horas y media para que se cierren las urnas y se están quejando en gran medida aquí en Barranquilla, en la zona 32 puesto Bifi, que no hay tarjetones. Eso es un atropello, están haciendo trampa, estamos denunciando esta trampa porque el único tarjetón que está es el de Petro y Caicedo. La gente está exigiendo el tarjetón de la gran consulta por Colombia y no se lo dan porque se acabó, insólito. Bueno, la gente está respondiendo, la gente está saliendo a votar, la gente quiere depositar su voto de manera libre y autónoma, pero desafortunadamente lo que están encontrando aquí de parte de las autoridades y en particular de la registraduría es que no hay garantías. No se puede sufragar por Iván Duque en la gran consulta por Colombia porque se acabaron los tarjetones. Es insólito y esa denuncia tiene que ser abordada de inmediato por las autoridades electorales, judiciales y administrativas de este país. Si el gobierno no es capaz de garantizar un gobierno que ha sido timorato, ramplón, flojo, manoblandita con los criminales, cualquier cosa se puede esperar de este gobierno.